Ya. Llegando a ustedes, seguramente este mensaje es para usted, querida amiga, querido amigo. El amarre, el amarre de amor no es solo para las personas heterosexuales, también es para los homosexuales. ¿Quién dice que ustedes no pueden vivir de una vida muy sana y plena sexualmente, sentimentalmente? Yo, Francisco Javier Torres, brujo pactado, conjurado de Colombia, te garantizo amiga, amigo, que yo te devuelvo a ese hombre o a esa mujer, postraba a sus pies y no importa si es heterosexual. Contácteme, tome la decisión de trabajar conmigo y yo cambio su vida para siempre. Desde el mismo momento en que empecemos a trabajar, las cosas van a mejorar para siempre. Aquí no hay margen de error. Yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Yo no les voy a salir con bolitas de mierda de que me tienen que enviar más plata, que porque se dañó el trabajo, que porque hay que comprar más materiales. No. Yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Tengo la experiencia, tengo el conocimiento y sé cómo hacerlo. Tome la decisión. No se quede en ese mundo, no se quede en ese círculo donde usted no puede salir pensando que no puede lograr cosas. Querida amiga, querido amigo homosexual, aquí estoy yo dándole una mano porque yo puedo cambiar su vida para siempre. Saludos, bendiciones para España, Estados Unidos, Argentina, México, Inglaterra, todas esas personas que me escriben a nivel mundial, Italia. Un saludo cordial de este servidor, Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado de Colombia, que está a sólo un mensaje de cambiar su vida para siempre.